Desde hace 15 años he trabajado en este mismo espacio en el sur de Londres. Fue el primer espacio que conseguí después de dejar al Royal College of Art. Juntamos un grupo de artistas y de artesanos de aquí y cada cual compro su espacio y después pude arreglarlo y diseñarlo para adaptarse a mis necesidades. De hecho, pinto en la misma pared que pintaba antes. Lo que pasa es que ahora el espacio no tiene ninguna esquinita que no esté pensada para adaptarse a mi pintura. Siempre trabajo en dos o tres pinturas al mismo tiempo. Simultáneamente puede haber otros proyectos que me ocupan, que son más grandes y más lentos, Normalmente hay un elemento de interacción con el espacio donde las voy a mostrar, con la arquitectura. Puede ser una ruptura, puede ser como un molestar a la arquitectura o simplemente resaltar algún elemento de ella. Para muchos de estos murales he tenido que ir al trópico de vuelta. Para explicar la manera como yo entiendo la arquitectura y como trabajo con la arquitectura, siempre hay que ir de vuelta a Caracas. Ser en los 80 ahí para mí fue increíble por toda la herencia arquitectónica que hay de la mitad del siglo XX. Y sobre todo por el contraste que esa herencia tiene con la vida que crece en las grietas de esa herencia. También el espacio público, hay una manera de entender el espacio público en Venezuela, quizá en Latinoamérica en general, que es como de parte de la parte privada, es como muy generosa, es el espacio público, que puedes ver mucho arte público, que está en manos privadas, pero que está de cara abierto al público, corredores, o sea, por parte de abajo de edificios por donde se puede entrar. En oposición a eso, el espacio que debería ser público de verdad, a veces como se deja, se relaja un poco y es tomado temporalmente por estructuras de todo tipo para vender cualquier tipo de cosas, desde comida hasta estructuras pequeñas. El Diamante de la Semillita es un trabajo que hice con el gobierno de oposición en Petare. Petare es una de las comunidades informales más grandes del mundo. Aunque la idea inicial y obvia de la obra es dignificar una pequeña parte, que se aleje un poco del crimen y la violencia y la mala vida que a veces se tiene en esa zona, y yo sé que la obra va a cambiar, yo sé que por más que haya una voluntad en la comunidad de mantener la obra en su estado natural, es difícil porque los niños juegan por ahí, las plantas crecen en el medio, la obra se oxida, y eso para mí es parte de la obra y adoro eso. Taxi, Taxi es un trabajo que hice primero en la frontera entre Brasil y Paraguay, durante la Bienal de Mercosur, y después lo hice otra vez en Caracas, haciendo adhesivos para tanto las motos como los elementos de vestimenta de los mototaxistas. Los mototaxis son figuras que aparecieron recientemente en algunas ciudades de Latinoamérica para liberar un poco la ciudad del tráfico, que hay un interés en los objetos que se mueven, tanto los autos como las motos. Crecí cerca de la industria del automóvil, mi papá fabricaba de hecho todos los rines de las ensambladoras en Venezuela durante todos los 80, de los 70 y los 80. Pero es interesante ver cómo terminé trabajando también cerca del sitio donde nació él y donde trabajo muchos años, cerca de Barcelona, en España. Allí estoy desarrollando esta serie de automóviles clásicos pintados y también otras series que unen esta parte industrial, este interés industrial mío, con el color. Muchos piensan lo mismo que mi trabajo. Viene originalmente de esa cuestión sistemática, geométrica, de la arquitectura de líneas rectas, de una influencia europea. Pero cuando llega a los trópicos tiene un pequeño choque. Con la cuestión de la naturaleza, con el color en la calle, con una arquitectura que es a lo mejor más orgánica y más precaria. El problema es cómo reflejar eso en pintura, cómo reflejarlo de vuelta en el espacio público. Y en eso es que estoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.